Hoy una canción desesperada Por eso me he venido Por su amor Y una vez he venido nada Sin desplazar mi corazón Dentro de mi misma me he perdido Siempre me lloran la ilusión Soy una pregunta impresionada Que grita su dolor y su traición ¿Por qué me enseñaron a amar? Si es volcar sin sentido Los sueños al estar Si el amor es un viejo enemigo Que me siento casito Y enseño llorar Yo pregunto por qué Sí, porque me enseñaron a amar Si a la muerte mataba mi amor Un ladrón de dar todo por nada Y al fin de un adiós Y al fin de un adiós Despertar llorando ¿Qué es el amor? ¿Dónde estaba Dios cuando te fuiste? ¿Dónde estaba el sol que no te vio? ¿Cómo una mujer no impide que nunca y no duela todo dando su amor, ¿quién deshace creer otros retorinos? ¿Quién deshace tanta ilusión? Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición. ¿Por qué? ¿Por qué me enseñaron a amar? Si el volcán sin sentido los sueños han llorado sin amor. Es un viejo enemigo que enciende castigos y enseña a llorar. Yo pregunto ¿por qué? Sí, porque me enseñaron a amar y al amante mataban mi amor. Por la trope de dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición. Soy una canción desesperada que grita su dolor y su traición.